Tengo que preguntar por los restaurantes, o sea, porque me imagino que tenéis una preocupación enorme, ¿no? Enorme, enorme por muchos motivos. Primero, evidentemente, ahora mismo la cosa está parada, no sabemos en qué condiciones vamos a poder volver y eso es muy inquietante porque si las condiciones son las actuales, las que sabemos ahora, el día que se levante el estado de alarma tendremos que volver con todos nuestros equipos 100% con una facturación que yo creo que en el mejor de los casos será el 40% y eso nos puede llevar a la ruina, pues a todos directamente. Hay mucha gente que está demandando que podamos volver yendo, sacando gente de lente de los equipos de un modo gradual, es decir, arrancar. Oye, si tú tienes 40 empleados, venga, arrancamos con 25 y luego vamos creciendo, porque si no, la cosa puede ser eso, volver para morir. De hecho, incluso en las pequeñas empresas se podría trabajar, pero con el ERTE mantenido, ¿sabes? Ajá. Y que a la vez trabajen y ganen algo de dinero, pero es que la gente prefiere no volver a trabajar para que no le quiten el ERTE, con lo cual no vuelven nunca. Claro, es que es un tema complicado, sobre todo porque todos tenemos claro que de un modo u otro la facturación, lo que es el trabajo, va a descender muchísimo. Claro. Y entonces, bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer esto porque va a ser muy, muy complicado. Hay mucha gente que se está planteando no volver directamente para no perder más. Claro, para no perder más. Para no perder más. Ahora mismo ya estamos perdiendo porque tenemos gastos y no facturamos ninguno. Pero si a esos gastos le sumamos toda la compra de género de producto y además le sumamos el equipo en un 100%, pues la ruina es garantizada. Es total, porque esta idea que se ha oído estos días de la mitad del aforo, con la mitad del aforo es imposible... O sea, de que haya... Con la mitad del aforo, eso sería tu capacidad de trabajo. Pero nada te garantiza que tú vayas a trabajar al 100% de esa mitad. Claro. Porque, como decía antes Nuria, hay mucho público que está asustado. Bueno, todos tenemos cierto miedo y cierta cautela a ver qué va a pasar. Entonces, en el momento en el que alguien nos diga ya podemos salir, eso no te garantiza en ningún momento que vayas a poderlo llenar. Ajá, bueno. Perdonadme, pero es que hay algún cafre que no hace más que llamarme cada tres minutos. Lo siento mucho, pero es que ya le he colgado como 40 veces. Tire el número a ver si le freímos el móvil. Venga, dilo, dilo, vamos. No hace falta. Llámale tú ahora y le dices algún recaudo. Digo algo de vuestra parte. Sí, dile lo más feo que se te ocurra. Ese es el típico que te llama para decirte que te estoy viendo en la tele. Bueno, Alberto. Bueno, el tema es ese que no sabemos cómo vamos a poder volver. Bueno, ni yo ni nadie. Yo lo que noto es que hay un gran espíritu de superación y de adaptación. Y decir, con esto tenemos que poder y seguiremos trabajando. Pero hay un camino que recorrer que de esa manera va a ser imposible. Porque te exige tener un pulmón que en muchísimos negocios, diría que el 90% no lo tienen ni lo pueden tener de ningún modo. Ya, ya. Pues, bueno, seamos optimistas también. Yo creo que después del susto, o a la vez que el susto, va a haber un aluvión de nuevas ideas de todo tipo que harán que podamos sobrevivir. Porque ahora mismo... El cafre otra vez, ¿eh? Está llamando. Sí, sí, sí. No paramos. No paramos. Hay que pensar. No, pero hay una idea de que el dinero, ahora mismo no va a haber dinero. Y eso nunca es cierto. El dinero no desaparece. El dinero cambia de manos. Entonces, va a haber negocios y va a haber ideas que van a hacer que los negocios se puedan llevar, pues, no sé, desde un inhalador nasal que te quite inmediatamente el coronavirus, un colirio, pulverizadores para limpiar rápidamente los sitios, este tipo de... Pero dependemos todo el rato de la ciencia. Porque es cierto que lo que está planteando Alberto no tiene solución. A nadie se le ocurre una solución que lo que está planteando. ¿Y cuál es? Solamente hay una. El día que sepamos que hay o una cura o una vacuna. Claro. En ese momento se acabó el problema porque ya hay infinidad de enfermedades que nos provocan problemas muy serios. Ya las tenemos. Ya las tenemos. Pero cuando tenemos una cura o tenemos una vacuna, nos dejamos de preocupar por ellas. Claro, el problema aquí es que tenemos un contagio muy rápido y muy intenso. Claro, porque ya sabemos todos que nos podemos morir de cáncer, pero como no te lo puede pegar nadie, pues no nos preocupamos por eso. Pero claro, ir a un sitio donde no sabes si el tipo de la mesa de al lado, o el camarero, o el cocinero, o yo qué sé, o el que te cruzas por el camino cuando llegas, ¿te puede contagiar una enfermedad como esta? Claro, es como para pensárselo. Es muy complicado. En fin, Alberto, te vamos a dejar porque me estoy poniendo nervioso yo también ya. Sí, yo también.